Música Sobre las faldas del Cerro La Choya, se ubica la comunidad indígena Choacawi. En ella habitan poco más de mil familias originarias yoremes que sufren los estragos de un abandono histórico por parte de los tres niveles de gobierno. Y es que en esta comunidad, los pobladores indígenas carecen de lo más elemental, el agua. Desde hace meses no reciben el recurso natural directamente de la llave, por lo que el suministro les llega a través de pipas. Sin embargo, no es suficiente ni en calidad y cantidad. Yo soy Jesús Alberto Gastelum, soy comisario municipal del ejido Choacawi. Y pues aquí nosotros tenemos muchos problemas de servicios, para empezar con el agua potable. No tenemos meses ya sin contar con ese servicio. Música De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en nuestro país, 25 millones de personas son reconocidas como indígenas. Además, 43 mil localidades son habitadas por la población indígena, la mayoría en condiciones de abandono. Eulalia Torres, adulto mayor, nos comparte la difícil situación que enfrentan familias de esta comunidad, debido a que, desde hace tiempo, se les ha venido violentando sus derechos como pueblos originarios. El acceso al agua es un derecho fundamental de todo ciudadano. Sin embargo, en esta y otras comunidades, este derecho ha sido coartado. No tenemos nada, no tenemos ayuda. Sí nos dan, pero en veces en cuando, pues, casi no vienen y no tenemos agua. Estamos sufriendo mucho por el agua. En veces ni tenemos nada, nada del agua. Por eso estamos aquí, porque las matas ya se están secando. A pesar de que esta comunidad se ubica a un costado del río Fuerte, carece de agua debido a que las plantas tratadoras se encuentran paralizadas desde hace tiempo por falta de mantenimiento. La región Mayo Lloreme se localiza entre la parte norte del estado de Sinaloa y sur de Sonora. En Sinaloa, sus comunidades se distribuyen en los municipios del Fuerte, Choix, Wasabe, Sinaloa de Leiva y Aome. Comunidades que, al igual que Choacawi, se encuentran sumergidas en un evidente abandono en medio de la pandemia, que los hace aún más vulnerables.